Estudiantes, docentes y residentes de Ciudad Delgado participaron de las caravanas artísticas Actívate por la Convivencia, que se realizan en el marco del plan El Salvador Seguro. El Coro Nacional de El Salvador y el Centro Nacional de Arte, SENAR, estuvieron presentes en esta caravana, compartiendo música y diversión con los estudiantes del Centro Escolar Cantón Calle Real en el Barrio San Sebastián. Actívate por la Convivencia, busca transformar la realidad de la comunidad, mostrando alternativas y nuevas fortalezas en la población a través de las expresiones artísticas. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen a nuestras caravanas de la Presidencia de la República y esperamos que nos acompañen en todas nuestras actividades que estamos haciendo en el proyecto El Salvador Seguro. Así es que quedan todos cordialmente invitados. Secretaría de Cultura de la Presidencia, ¡unámonos para crecer!